Confucio, el filósofo y pensador chino, ofreció muchos consejos sobre la fortaleza en su filosofía. Aquí hay cinco consejos de Confucio para desarrollar la fortaleza personal y moral. Cultivar la virtud interior. Confucio creía que la verdadera fortaleza radica en cultivar virtudes como la rectitud, la compasión, la honestidad y la sinceridad. Practicar estas cualidades internamente te fortalecerá en momentos de adversidad y te ayudará a mantener tu integridad en cualquier situación. Buscar el autocontrol. Confucio enfatizó la importancia de controlar las emociones y los impulsos. Practicar el autocontrol te permite enfrentar desafíos con calma y claridad mental, evitando reacciones impulsivas que puedan debilitarte en situaciones difíciles. Aprender de la adversidad. Confucio creía que enfrentar dificultades y superar obstáculos era esencial para el crecimiento personal y la fortaleza. Aprender de las adversidades te ayuda a desarrollar resiliencia y te permite enfrentar futuros desafíos con mayor determinación. Buscar el conocimiento constante. Confucio consideraba que el aprendizaje continuo y la búsqueda de conocimiento eran fundamentales para el desarrollo de la fortaleza. Creía que al expandir tu mente y tu comprensión del mundo, estarías mejor preparado para tomar decisiones informadas y enfrentar situaciones complejas con sabiduría. Cultivar relaciones significativas. Confucio valoraba las relaciones humanas basadas en la amistad, la lealtad y el respeto mutuo. Mantener conexiones genuinas con personas de confianza te brinda apoyo emocional y moral en momentos difíciles, fortaleciendo tu capacidad para enfrentar desafíos con determinación. Es importante recordar que las enseñanzas de Confucio son profundas y ricas en sabiduría, y aplicar estos consejos en tu vida requiere tiempo, reflexión y esfuerzo constante.